Mis agradecimientos semanales son para Nora Castillo y para todo el staff de ETAM por la responsabilidad del vestuario de todas las semanas. Y al pie de la pantalla figuran las promociones de Heritage, de los días martes, miércoles y jueves. A ambos muchísimas gracias. Se viene ya ya la reflexión del padre Rolando. Muy buenos días, buen provecho a todos. Hay muchas cosas para decir hoy, hay muchas cosas, pero vamos a empezar con Santa Rita. El 22 fue, próximo pasado, fue el día de Santa Rita. Fíjense que los otros días eran nublados y feos. Después vinieron nublados y feos otra vez y todavía los tenemos, ¿no? Cuando estamos filmando acá. Pero ese día fue espectacular. Hubo sol, precioso, hubo muchísima, muchísima gente en la procesión. Yo pienso que había gente que no había podido venir antes a cumplir, entre comillas, con Santa Rita. Por el mal tiempo. Entonces vino ese día. Lo cierto es que la iglesia es chica y hubo siete misas y muchísima gente. Bendito sea Dios, ¿no? Para gloria de él y de Santa Rita. Que nunca se imaginó que iba a tener tantos devotos. Qué lindo. Ojalá que la imitemos también en sus desventuras y en su promesa de vida eterna, Santa Rita. Eso fue el 22. Y el 20 presentamos acá con la señora vecina Muñoz, presentamos el libro, el último libro que escribí, sobre la Eucaristía. O sea, ¿conocen ustedes esa oración? Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. O sálvanos o santifícanos, según se haga en plural o en singular. Bueno, esa oración la estiré e hice un librito. Y aparte puse otros temas eucarísticos, ¿no? Por ejemplo, le digo a uno, para adelantarle, que es llamativo. Dice que una catequista hablaba con su chico. Y le dice, a ver, Arturito, ¿quién es Dios nuestro Señor? Y le dice, Dios nuestro Señor es un ser creador omnipotente del cielo y de la tierra. Muy bien, Arturito, está bien. A ver, le dice a otro, a Miguelito. Miguelito, ¿quién es Dios nuestro Señor? Yo, señorita, yo. Dios nuestro Señor se hizo hombre, nació de la Virgen María y es mi hermano. Muy bien, muy bien, Arturito. Muy bien, Miguelito. A ver, vos, Juancito, ¿quién es Dios nuestro Señor? Y Dios nuestro Señor es azúcar. ¿Cómo? Azúcar. No puede ser. Sí, señorita, le dijo él. Insistió que era, Dios es azúcar. ¿Por qué? Le preguntó la catequista, asombrada. Porque cuando mamá me prepara a la mañana el café con leche, no tiene gusto, es amargo, es feo. Y después yo le pongo azúcar y revuelvo, y revuelvo, hasta que se desaparece. Cuando desaparece el azúcar, sé que está ahí metida adentro, pero yo no la veo más. Y cambió de gusto y está rico el café con leche. Por eso Dios es azúcar. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.